Mi amor, dime mi vida, vamos a hacer un jueguito, cuéntame, yo quiero que tú me hables como si yo fuera tu mejor amigo, que dices, estás segura, si, salud por eso, salud, ahí voy, amigo, esa bruja me tiene mamado, es que jode por todo, no me deja ser yo, llega el fin de semana y quiero salir, y no, ella prefiere largarse con sus amigas y a mí me deja encerrado en la casa, ah, pero eso sí para pedir plata lo tiene como un hilito, eso sí saca una sonrisa de oreja a oreja, parece actriz de telenovela, yo he pensado muchas veces en dejarla, pero yo no sé qué tiene que me atrapa, yo no sé si es su comida, o es la forma en que me arregla la ropa, pero es algo que me detiene a la vida, y eso no es nada, lo peor de todo, cada vez está más gorda, ya ni los calzones le quedan buenos, y usted viera, ya ni se peina, no se arregla, es que de verdad me tiene mamado, a mí me gusta, es como mejor la hermana, esa sí está más buena, uff, yo estoy con ella es por pura costumbre, y por acá ni vuelva, y por acá no se arregla,